No hay restas y divisiones en nuestra mente. Solo hay adición y multiplicación. Solo voy a eliminar pensamientos negativos y voy a tener pensamientos positivos. Te deseo lo mejor, no va a funcionar. Es solo que necesitas prestar un poco de atención a cómo funciona. Verás que hay una distinción entre lo que eres tú y lo que has acumulado. Bueno, mira la forma en que se hace la pregunta y también la forma en que normalmente se aborda es... La gente piensa que hay algo llamado pensamiento negativo y pensamiento positivo. Quieren eliminar los pensamientos negativos y tener solo pensamientos positivos. A estas personas les pediría que experimenten durante 10 o 15 segundos. Déjalos a la fuerza eliminar un pensamiento de su mente. Por ejemplo, los próximos 10 segundos, solo no pienses en un mono. Trata de no pensar en un mono por los próximos 10 segundos. Verás, estarás lleno de monos. Así que lo que estoy diciendo es, esta es la naturaleza de tu mente. Porque en esta mente todos los tres pedales son el acelerador. No hay freno, no hay cambios, lo que sea que toques, solo irás más rápido. En este tipo de mente, la gente ha sido enseñada por maestros morales y maestros religiosos. No pienses en cosas malas. Bueno, desde entonces ha sido un trabajo a tiempo completo. Entonces no hay forma de que puedas manejar la mente así. Esto no necesita ninguna gran iluminación. Si pasas dos minutos con tus ojos cerrados, te darás cuenta. No puedes hacer nada forzosamente con esta mente. Así que quiero eliminar los pensamientos negativos. No vayas nunca en esta dirección porque lo que quieres eliminar se convertirá en tu cualidad. Siempre estarás en ella. Entonces, ¿qué debo hacer? La cosa es esta. Sin entender el mecanismo fundamental de esta mente porque nuestra mente, la mente humana, es la computadora más sofisticada del planeta. Incluso todas las supercomputadoras han salido de esta. Cuando este es el caso, no es importante que entendamos la mecánica de cómo funciona. Un aspecto simplista de cómo funciona es, no hay sustracciones y divisiones en nuestra mente. Solo hay suma y multiplicación. Si intentas hacer algo con ella, dirá uno más. Si te esfuerzas mucho, se multiplicará en muchos más. En esta mente no intentas identificar qué es positivo o qué es negativo e intentas eliminarlo. En primer lugar, uno necesita entender esta mente tuya, este cuerpo tuyo. Se supone que te sirve a ti. La vida que eres es importante. El cuerpo y mente son vehículos que deben servirnos. Si te sientas en un vehículo, debe ir donde quieres ir. Si va a su propio destino, ¿qué sentido tiene un vehículo así? Es solo una molestia. Ahora mismo, la mayoría de los seres humanos, desafortunadamente, están experimentando esta fantástica posibilidad de la mente humana, como una molestia, como una cosa problemática. Bueno, esto es lo más hermoso que tienes. Es solo que necesitas prestar un poco de atención a cómo funciona. Una cosa simple es esta. El primer y más importante proceso es, por eso sacamos este proceso llamado Ishakriya. Esto es para distanciarte de tu proceso fisiológico y psicológico. Hay algo llamado tú que existe. Esto no es un compuesto de todos tus pensamientos y emociones y procesos fisiológicos. Más allá de eso, estás tú si cierras los ojos, incluso si no puedes ver nada. Todavía estás allí. Es a través de la ventana de tus ojos que estás mirando, pero si cierras tus ojos no significa que no existas. Aún existes. Entonces, más allá de tu pensamiento, todavía existes. Más allá de tu emoción, todavía existes. Para que tú, la vida que eres, esto tiene que entrar en tu experiencia. ¿Por qué es que no estás permitiendo que entre en tu experiencia aquello que es el aspecto más significativo de quién eres? ¿Quién eres ahora mismo? El aspecto más significativo es, tú y yo estamos vivos ahora mismo, esto es todo. Lo que estoy pensando, lo que estás pensando, no es lo importante. Estamos vivos ahora mismo, eso es lo importante. Así que, es importante que te concentres en este sentido fundamental de vivacidad dentro de ti, y entonces verás que hay una distancia natural entre tú y tu proceso de pensamiento. Una vez que hay una distancia entre tu proceso psicológico y tu proceso fisiológico, este es el final del sufrimiento, porque solo hay dos tipos de sufrimiento que padecen los seres humanos, el sufrimiento físico y el sufrimiento mental. Una vez que creas un pequeño espacio entre tú y tu mente, entre tú y tu cuerpo, este es el fin del sufrimiento. Esto es algo que todo ser humano tiene que experimentar y conocer. De lo contrario, pensar, voy a eliminar los pensamientos negativos y voy a tener pensamientos positivos. Te deseo lo mejor, no va a funcionar, 100% no va a funcionar, porque nadie puede eliminarlo, pueden evitarlo por algún tiempo. Entonces, cuando vienen los pensamientos negativos, dices, Ram Ram Shiva Shiva, lo que quieras. Pero, esto solo es evitarlo, no se ha ido. En el momento en que dejas de hacerlo, volverá a aparecer con gran fuerza. De lo contrario, volverá a aparecer en tus sueños. Entonces, es muy importante. En primer lugar, tienes que entender tu ira, tu resentimiento, tu miedo, tus ansiedades, la negatividad que generas. Generalmente, el resentimiento, la ira, siempre se dirige hacia alguien. Pero tenemos que entender que son venenos que estamos bebiendo y que esperamos que alguien más muera. Afortunadamente, la vida no funciona así. Si bebo veneno, me muero. Si bebo veneno, tú no mueres. Entonces, necesitamos entender esto cuando digo veneno. Hoy en día, puedes analizarte químicamente. Ahora mismo, ¿cuál es tu análisis de sangre? Lo que dice. Cinco minutos de intensa ira. Revisa tu análisis de sangre y mira. Habrá muchos elementos negativos en él. Literalmente, te estás envenenando a ti mismo. Entonces, ¿quieres envenenarte a ti mismo? Definitivamente no. Ahora, la misma pregunta viene de cierta impotencia. ¿Qué debo hacer? No hagas nada. Solo siéntate y solo ocúpate de algo que sea el proceso de la vida, tal vez el latido de tu corazón, tal vez tu respiración, tal vez solo la sensación de estar vivo. Pero, dependiendo de lo sensible o perceptivo que seas, de acuerdo a eso, encuentra algo. Podría ser una sensación en el cuerpo, podría ser la respiración, podría ser el latido del corazón, podría ser cualquier cosa, algo que te indique vida. Solo presta atención a eso por algún tiempo, poco a poco verás que hay una distinción entre lo que eres tú y lo que has acumulado, que incluye tanto tu posibilidad fisiológica como la psicológica o el desorden, lo que sea que hayas hecho de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!